Cantando Los veré en bailín ¡Viva el señor de Bailín! ¡Viva! ¡Viva el señor de Bailín! Según la leyenda fue el viejo serrano Que al pie de aquel árbol divisó la luz Desde ese día se reza en Santiago Al señor del milagro en forma de cruz Ya estamos pasando Estación Herrera Con rumbo al poniente la ruta feliz Faltan cuatro legua y la caravana Marcha esperanzada camino a bailín Vierve de gentío la tarde de mayo Campanas, cohetes, baile y oración Llámame en el aire retozando el alma Bailín en los ojos, llanto de emoción Al árbol sagrado lo van desgajando Todo en sus hojas habrán de llevar La esperanza humilde de ser protegidos Y el año que viene poder regresar ¡Viva el señor de Bailín! ¡Viva el señor de Bailín! ¡Viva el señor de Bailín! Música Música Llámame conservador de las viejas tradiciones Yo que soy un caminador de los panos de Curuzún No hay bailanta que no te toquen Bien rastrero, ya guáñe tu voz Música 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 Música